Y como dice Marielena si me quiere No vamos por la mañana Los barrancos que hay arriba Los voy a volver a la sabana ¡Esta! Dame la media de arriba, dame la vuelta en el bar Dame la media de arriba, dame la vuelta en el bar ¡Ay, mi tío! ¡Ay, mi tío! ¡Ay, mi tío! Cuando no bebe, amanece aburrido ¡Ay, mi tío! ¡Ay, mi tío! Toda la noche el borracho perdido Dame la media, dame la media ¡A la boca! Dame la media, dame la media ¡Que no hay otra! Dame la media, dame la media ¡A la boca! Dame la media, dame la media ¡Que no hay otra! ¡Y so! Señor Y así se baila Bajando la loma abajo Subiendo la loma arriba Mi caballo se ha quedado Porque lo canso la silla Dame la media de juego más 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 Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando uno ve de amanece aburrido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Toda la noche tu arraño perdido Dame la media, dame la media A la boca Dóbleme tú, dóbleme tú Y no hay otra Dóbleme tú, dóbleme tú A la boca Dóbleme tú, dóbleme tú Y no hay otra Señor Vaya que fuera Sí ¡Ajá!